...y Diana León. Empezamos. El gobierno se prepara para enfrentar dos hechos que de ocurrir podrían causar severos impactos en la economía. El primero es el fenómeno del niño y el segundo, la eventual victoria del sí en la consulta popular sobre el Yasuní. Si las dos cosas se produjeran, el gobierno estima pérdidas de hasta por 5.200 millones de dólares. Le quedan menos de cinco meses al gobierno del presidente Guillermo Lazo y en ese corto tiempo deberá enfrentar dos hechos que podrían generar severos impactos en la economía del país. El fenómeno del niño es uno de ellos. Según estimaciones del propio gobierno, de llegar a producirse con intensidad media a baja, los perjuicios para el país sumarían cerca de 4.000 millones de dólares. Pero si el fenómeno llega con la misma fuerza que en 1997-1998, podría representar 10 puntos del Producto Interno Bruto. De allí que ya trabajan en créditos de emergencia y en decretos ley. Los decretos ley que tienen que ver con el fenómeno del niño, que ya los conocerán, los estamos trabajando, los estamos puliendo. Y hay otros que tienen que ver también con la reestructuración financiera de empresas que se van a ver afectadas por el fenómeno del niño. Si es que hay un fenómeno del niño fuerte, vamos a tener por un lado un impacto sobre la producción especialmente de la costa. Entonces eso provoca caída en las exportaciones y obviamente una afectación fiscal. El otro hecho sería una posible ganancia del sí en la consulta popular del Yasuní-TT, con lo que según el gobierno, el país dejaría de percibir 1.200 millones de dólares al año. No es cuestión de simplemente decir 1.200 millones menos de ingresos y no pasa nada. No, sí va a pasar algo. Por un lado, o se reducen gastos en áreas sensibles, importantes, el área social, o se reducen algunos subsidios que compensen este ingreso. Ese ingreso llega de manera directa a la parte, por ejemplo, de programas sociales. Nosotros tenemos todo lo que corresponde a la Secretaría Técnica de Desnutrición Ecuador Cresce sin Desnutrición. Tenemos los programas de bonos sociales en el MIE y de otros ámbitos, seguridad, educación, pueden verse afectados. Es así que el nuevo gobierno podría encontrar una economía debilitada. A propósito, la Organización Meteorológica Mundial declara que el fenómeno del niño ha comenzado. Joana Ramos está con nosotros y nos cuenta más detalles de este tema. Joana. ¿Qué tal? Muchas gracias. El anuncio se hizo este martes. El fenómeno del niño, el rey de los eventos climáticos, como también se lo conoce, ya es un hecho. La aparición del niño aumentará considerablemente la probabilidad de romper nuevos récords de temperatura y de que se desencadene un calor más extremo en muchas partes del mundo y en el océano, dice la Organización Meteorológica Mundial. La subida de las temperaturas se dará en los próximos tres meses y persistirá hasta el final de 2023 con una intensidad que será al menos moderada. Pero no se descarta que pueda ser un fenómeno severo. El niño afecta principalmente el clima en los trópicos. Los aguaceros intensos que normalmente caerían en la parte sureste de Asia o el este de Australia, caerán en la costa oeste de América del Sur. Sí, donde está Ecuador. Este cambio puede causar grandes sequías e inundaciones en diferentes continentes, afectando la producción de alimentos. La declaración de la Organización Meteorológica es la señal para que los gobiernos de todo el mundo movilicen los preparativos para hacer frente a sus efectos en la salud, los ecosistemas y, claro que sí, en la economía. Siguen ustedes con más. Gracias, Joana. Y esta mañana sesionó el COE Provincial de Santa Elena. Entre las resoluciones se dispuso la ejecución de simulacros para preparar a autoridades locales y ciudadanía ante la llegada del fenómeno del niño. El COE Provincial de Santa Elena sesionó la mañana de este martes. El tema tratado fue la implementación de acciones de mitigación ante la llegada del fenómeno del niño. Tanto en ambiente, agua y saneamiento, en salud, agricultura, producción. Entre las resoluciones del COE Provincial consta la activación permanente del mismo, además de la ejecución de simulacros para preparar a autoridades locales y ciudadanía ante la llegada del fenómeno meteorológico. También se estableció que la vicepresidencia de la República reciba a los alcaldes de cantones de Santa Elena y al prefecto de la provincia en su despacho. Esto no tiene ni ideología ni pensamiento diferente. Esto es trabajar para prevenir. Entre las resoluciones del COE Provincial también consta la identificación de albergues y al menos aquí en la provincia de Santa Elena, 22 albergues ya han sido reconocidos. Pero necesitamos tener más identificados. Se tiene previsto realizar los COE tripartitos, es decir, que se instale el COE Nacional, los provinciales y cantonales de las zonas vulnerables. El martes se tiene previsto que sesione el de Manaví. Es importante destacar que existe un presupuesto inicial de 260 millones de dólares establecidos para la prevención de daños ante el fenómeno mencionado. Y el presidente Guillermo Lazo firmó el tercer decreto ley que busca beneficiar a personas en coactiva por créditos educativos. El gobierno espera el trámite urgente en la Corte Constitucional y anuncia dos decretos ley más en camino. El tercer decreto ley fue emitido por el presidente Guillermo Lazo la mañana de este martes. Con él busca beneficiar a personas en coactiva por créditos educativos. La Secretaría de Educación Superior maneja un registro de 6.254 operaciones en proceso de coactiva por un monto pendiente de 69,5 millones de dólares. De esa cartera, más del 60% no tiene convenios de pago. Los pagos de las cuotas de crédito los hicimos normalmente hasta el año 2020, cuando empieza la pandemia, y ya no pudimos continuar con los pagos. El país los necesita activos, libres, libres de traba y produciendo. Por ello, presentamos el decreto ley con el que podrán acceder a la remisión con donación, ampliación de plazos y condiciones adecuadas para la firma de un convenio de pago. Son cinco ejes los que aborda el decreto. Remisión del 100% en intereses, multas y recargos. Condonación total o parcial de la deuda a personas con discapacidad. Incremento del techo del capital de deuda vencida para acceder a convenios de pago con garantías personales para deudores de hasta 45 mil dólares. Seis meses de gracia para deudores que se encuentren desempleados. Lamentablemente la asamblea no dio paso a esta solución definitiva, a esta problemática social de los créditos educativos. Y en este momento, pues las personas, como lo han dicho, las personas que adquirieron las deudas, tan solo quieren pagarlas. Y eso es lo que van a poder hacer. Ahora el decreto deberá pasar a manos de la Corte Constitucional. A la Corte Constitucional, para que por favor, por clamor de nosotros como ciudadanos, den paso a este decreto. Este decreto representaría alrededor de 20 millones de dólares para el Estado. Inicia un nuevo proceso para que los estudiantes puedan acceder a un cupo universitario. La etapa de registro arranca el 17 de julio y la CNSID hará acompañamiento a cinco establecimientos. Los estudiantes que en el primer periodo de admisión a las universidades, tras el paso de la competencia de la CNSID a los establecimientos, no obtuvieron un cupo, tendrá una nueva oportunidad, pues este 17 hasta el 30 de julio se abre el registro para quienes quieran acceder a una carrera. Y esto es gracias a varios factores, como eliminar la sobreregulación del sistema. Las universidades, los institutos no podían presentar programas, modalidades, carreras, estar presentes en sedes y extensiones. Por otro lado, un aumento histórico de presupuestos, son 1.300 millones de dólares para el año 2023. Del primer periodo, según la CNSID, no se ocuparon 38.390 cupos y estos se sumarán a los que estén disponibles en este periodo. Y esta vez la CNSID hará acompañamiento a solo cinco universidades. Se trata de la Universidad Central del Ecuador, la Escuela Politécnica, la Universidad Técnica de Babaoyo, la Universidad del Sur de Manaví y la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Y ya recibiendo a los jóvenes directamente, lo que han hecho muchas universidades es abrir procesos de nivelación. Entre los estudiantes hay expectativa, pues para muchos el regreso de la competencia y las misiones permite elegir la carrera, pero para otros no se refleja el cambio. Toca tomar en cuenta que hay muchos chicos que no saben qué carrera elegir y van primer semestre, segundo semestre y se votan. Y es un cupo que pudo haber aprovechado otra persona. En esta oferta académica han ganado terreno los institutos técnicos y tecnológicos, pues si bien hoy hay 30 universidades y escuelas politécnicas públicas a más de 26 universidades privadas, los institutos son más, hay 85 institutos superiores técnicos, tecnológicos y conservatorios públicos y también 92 privados, en donde en total se ofertan 2.159 carreras. A diferencia de las universidades que se concentran más en la parte de publicaciones, nosotros nos concentramos más en la parte de transferencia tecnológica. La demanda también se incrementó, pasó de 5.000 estudiantes por instituto a 10.000 en dos años. Jaime Tenorio, hermano del ex futbolista Carlos Tenorio, fue hallado sin vida anoche. Tenorio habría sido asesinado y dejado en un sector del norte de la ciudad de Esmeraldas. La noche de este lunes, ciudadanos reportaron a la Policía Nacional sobre el hallazgo de un cuerpo con señales de tortura que estaba embalado en plástico y maneatado de pies y manos. La víctima fue identificada como Jaime Tenorio, conocido también como el tenor de las voces. Tenorio sufría de discapacidad en una de sus extremidades inferiores y era hermano del reconocido ex futbolista y seleccionado Carlos Tenorio, oriundo de Esmeraldas y conocido como el demoledor. Según información preliminar, el cadáver fue encontrado alrededor de las 22 horas en la calle 24 de Mayo, cerca de la Catedral Cristo Rey, centro de la ciudad. Al momento, la Policía Nacional ni los familiares se han pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas brinden detalles sobre este terrible suceso. Esmeraldas es una de las cinco zonas más violentas de América Latina. En 2022 hubo 81 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y en la mayoría de los casos el gobierno ha atribuido este repunte de asesinatos a la disputa de bandas ligadas al narcotráfico. Hasta el momento, 17 alcaldes del país han solicitado custodia policial tras ser blanco de amenazas por parte de grupos delictivos. La Asociación de Municipalidades y el Ministerio del Interior continúan evaluando los riesgos de los alcaldes a nivel país. Hace 23 días, la Asociación de Municipalidades del Ecuador y el Ministerio del Interior trabajan en la evaluación de los perfiles de riesgo de todos los alcaldes del país. Los 221 titulares de municipios a nivel nacional son objeto de este perfilamiento que permitirá definir quiénes, por amenazas u otras acciones, podrían ser blanco de ataques del crimen organizado. Al momento se ha concluido que 17 alcaldes necesitan protección de la Policía Nacional. Por el momento hemos avanzado con ese nivel de riesgo, pero seguramente serán más. Pedro Solínez, alcalde de Milagro, es uno de los que hoy recibe en custodia de la Policía Nacional. Se han asignado dos uniformados, policías especializados en protección. Estamos hoy bordeando 82 muertes violentas a mediados de año, cuando el año pasado terminamos en 102 muertes violentas en todo el año. Y ese año fue el más violento de toda la historia de Milagro. Wilson Cañizares de Daule también está en esta lista de alcaldes protegidos por la policía. Recibió la custodia luego de denunciar públicamente que era blanco de amenazas de muerte. Me da miedo por mi vida y sobre todo por mi familia. Las amenazas reveló. Provienen de la penitenciaría del litoral y su autor está plenamente identificado. ¿Por qué no ordenan o disponen por lo menos quitarle el teléfono para que no siga dando órdenes a quién matar, a quién extorsionar, a quién vacunar? Me ha hecho una solicitud de temas sobre todo del interior de la cárcel. Nosotros tenemos ya una planificación. SNAY está haciendo esas adecuaciones y cuando tengamos pues haremos los análisis, pero sobre todo y las operaciones. También se ha propuesto la posibilidad de que el personal contratado por algunos alcaldes para brindar custodia privada reciba entrenamiento especial. Directamente de la Policía Nacional y del Ejército en cuanto a lo que significa el manejo y uso adecuado de las armas. El tema se pone sobre la mesa en medio de la custodia policial que se les ha ofrecido a los ocho candidatos presidenciales, luego de unas seccionales que no estuvieron alejadas de la violencia y tras hechos criminales de los que las autoridades municipales no son ajenas. Hacemos una pausa, amigos, pero enseguida el Instituto Geográfico Militar inició la impresión de las papeletas electorales para el 20 de agosto. Además, les contamos cifras importantísimas sobre la salud mental en el Ecuador. Ya volvemos. Inició la impresión de las papeletas electorales de las dignidades de asambleístas provinciales. ¿Cuántas papeletas se tendrán que imprimir para las elecciones anticipadas de agosto en las que no solo se elegirán legisladores, sino también binomio presidencial y consultas ambientales? Daniela Valencia nos acompaña con la información. ¿Qué tal, amigos? Pues en total el Consejo Nacional Electoral imprimirá aproximadamente 39,6 millones de papeletas para la primera vuelta, correspondientes a las dignidades de binomio presidencial, asambleístas nacionales y provinciales, mientras que para la consulta popular del Yasuní se imprimirán aproximadamente 13,2 millones de papeletas más. Esto tendrá un costo que bordeará los 8 millones de dólares, pues recordemos que a escala nacional los votantes recibirán cuatro papeletas, aquella correspondiente al binomio presidencial, también a asambleístas nacionales, la de asambleístas provinciales y una para la consulta sobre la explotación petrolera en el campo ITT del Yasuní. Pero recuerde que si usted vota en la capital recibirá una papeleta adicional para que se pronuncie sobre la explotación minera en la zona del Chocó Andino. Ahora, como datos generales de estas elecciones extraordinarias, debemos saber que 13,4 millones de ecuatorianos están habilitados a votar. En total son 39,892 juntas receptoras del voto en 4,380 recintos electorales. Elegiremos binomio presidencial y 137 asambleístas, 15 nacionales, 116 asambleístas provinciales y 6 correspondientes al exterior. Ustedes continúan con más. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniela. Azuay, Guayas, Inbabura y Pichincha fueron las provincias escogidas por los presidenciables para continuar con sus actividades hoy. En su mayoría, los candidatos recorren medios de comunicación para difundir sus propuestas de gobierno. El candidato de la alianza entre el Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica y Centro Democrático, Jan Topic, encabezó este martes un enlace radial en Guayaquil para continuar difundiendo sus propuestas de campaña. Yacu Pérez, quien es auspiciado por los movimientos Democracia Sí, Unidad Popular, Partido Socialista Ecuatoriano y Pachacuti. También estuvo en el puerto principal. Mantuvo una reunión con estudiantes de la Universidad Estatal. Este miércoles continuará en Guayaquil. Por otra parte, Javier Herbas, candidato del movimiento Reto, cumplió agenda en Cuenca y habló sobre sus propuestas y también sobre la impugnación a su candidatura. Por supuesto que afecta, pero lo que más afecta es al Ecuador, porque esa impugnación está limitando que ya podamos iniciar la campaña formal electoral, que es lo que propuso el CNE, que comience y que inicie el 4 de julio en lugar del 10 de agosto. El ex vicepresidente Otto Sonnenholzder mantuvo reuniones privadas este martes. Por su parte, Fernando Villavicencio encabezó un encuentro ciudadano en la capital. Y Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana, recorrió varios puntos de la provincia de Imbabura. Aún cuando todavía no empieza la campaña, al menos no formalmente. En la práctica, la carrera por Carondelet empezó ya hace varios días. ¡Curidio por la semana! 103 aspirantes al cargo de Contralor General del Estado pasaron a la fase de escrutinio público. Con ello, la ciudadanía tiene cinco días para impugnar a los candidatos. Cumpliendo los tres días establecidos en la ley, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana dio por terminada la fase de revisión de requisitos e inhabilidades dentro del concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado. 103 postulantes continúan en la carrera para alcanzar este cargo y pasan a la fase de impugnación ciudadana. Donde cualquier ciudadano de este país va a poder tener la oportunidad de impugnar a cualquiera de estos 103 candidatos a la Contraloría General del Estado. Claro, desde el día de hoy se apertura ya un plazo de cinco días para impugnar a aquellos candidatos que no cumplan o que tengan algún tipo de situación que desmerezca su participación en el concurso. Concluido el tiempo, en caso de tener impugnaciones, estas deberán ser enviadas en el término de un día a la Secretaría General. Luego la comisión tendrá tres días más para calificar y emitir la resolución correspondiente y notificar a las partes. De acuerdo al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alin Berbera, harán un gran esfuerzo para cumplir con la normativa y continuar con el concurso aún por encima de una situación presupuestaria que denominó como terrible. Sencillamente no alcanza para generar las necesidades porque recuerden que de aquí, paralelo a esto, hay una fase que se está solicitando a las universidades que nos envíen 12 profesores por universidad para generar la siguiente fase de oposición. Todo esto demanda una inversión importante por parte del Consejo. Está trabajando hace varias semanas en mesas de trabajo con el Ministerio de Finanzas para que se acceda a una línea por la cual se pueda cumplir sobre todo con la ciudadanía. El Consejo de Participación Ciudadana calcula un aproximado de 1,7 millones para desarrollar seis concursos, tres que están en desarrollo y tres más a la espera. Durante la sesión de este martes, el Pleno del Consejo también aprobó el cronograma del concurso, en el que se establece que el Contralor General del Estado será designado entre septiembre y octubre. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, asegura que el servicio de telefonía celular no se detendrá, se mantendrá vigente de manera ininterrumpida, sin perjuicio de los plazos contractuales con las operadoras telefónicas, mientras avanza el proceso de renegociación. Actualmente están suspendidos los contratos con Claro y Movistar por 120 días. El próximo 21 de septiembre se reanudará la negociación. En corto, una sonrisa de diamantes, sí, literal, las celebridades y también los astros del fútbol están adictos a los diamantes. Y Andrés Martínez, collero guayaquileño, nos cuenta para quién nomás ha hecho estas joyas. Seguimos, amigos. La situación del relleno sanitario en Elinga es crítica, según el gerente de la empresa de residuos sólidos. Mientras tanto, el proceso para la construcción del cubeto 11 que inició la administración guarderas se cayó y en agosto el municipio iniciará con un nuevo proceso. Este es el relleno sanitario de Elinga, ubicado entre Pifo y Zangorquí. Aquí se depositan las 2.200 toneladas de desechos que se generan en la capital cada día. Sin embargo, al momento este sitio ya no cuenta con espacios adecuados para la disposición de la basura. La situación del relleno en este momento es un poco crítica. Básicamente no tenemos áreas de disposición. Estamos disponiendo los residuos sobre cubetos antiguos, sobre áreas que ya fueron dispuestos basura. Entonces, eso nos ha hecho tomar ciertas medidas urgentes y reforzar también el área de operación. El gerente de la empresa de gestión de residuos sólidos asegura que aunque colocar los desechos de esta forma es antitécnico, se deberá continuar utilizando estos espacios hasta la construcción del nuevo cubeto. El último cubeto fue construido técnicamente, se puede decir que fue el cubeto 10, pero este cubeto dejó de operar y ya llegó a su máxima capacidad hace aproximadamente nueve meses. Y de ahí no ha existido ningún proceso de contratación para la construcción de un nuevo cubeto. Hasta eso tenemos que ir buscando áreas y a través de estudios técnicos también de estabilidad, básicamente, ver si se puede utilizar los otros cubetos sobre el 6, sobre el 9A, 9B. La administración guarderas inició un proceso para la construcción del cubeto 11. Sin embargo, a mediados de junio, este se cayó, por lo que ahora la municipalidad deberá iniciar uno nuevo en las próximas semanas. Se detectaron cosas que no estaban del todo claras y por lo tanto, el 18 de agosto estaremos lanzando el nuevo proceso contractual, pero efectivamente estamos hablando, ¿no es cierto?, de 12 a 14 meses, que es lo máximo que tenemos para poder utilizar el relleno de Linga y empezar ya a pensar en el nuevo complejo de la ciudad. Sin embargo, esta no es la solución a largo plazo. Es así que el alcalde Muñoz anunció que ya avance el proceso para la construcción del nuevo complejo ambiental. Expropiación del nuevo terreno para el nuevo complejo, sí, estamos trabajando en ese sentido, ¿no es cierto?, hay la asignación presupuestaria en la empresa Enguirs, de hecho es una asignación que se hizo sobre 14 millones de dólares aproximadamente. Otro grave problema que existe en el relleno es el generado por la cantidad de lixiviados acumulados. Es así que hasta mayo se registró más de 199 mil metros cúbicos de este líquido que se produce tras la descomposición de la basura. Más de 247 mil niños y adolescentes fueron encuestados en todo el país sobre la salud mental. El 12% de ellos ha mencionado sentirse estresado y un 6% cansado. Andrea Zamaniego nos presenta más sobre este estudio realizado por la organización World Vision Ecuador. Amigos, ¿cómo están? Así es, se trata de la encuesta Tu Voz, Tus Derechos que se realizó en todo el territorio ecuatoriano y que revela el estado de salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Esta encuesta fue realizada durante el mes de junio y participaron 247 mil 102 niños, niñas y adolescentes entre los 9 y los 13 años. ¿Pero qué arrojó este estudio? Pues bueno, les contamos que el 76% de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador se consideran felices. El 12% en cambio ha mencionado que se siente estresado, el 6% de los encuestados ha mencionado que se siente cansado y el 2% que se siente triste. Es decir, que el 20% de ellos se enfrentan dificultades para reconocer y gestionar sus sentimientos negativos. Lo cual es bastante preocupante, tanto para esta organización que hizo esta encuesta, como para las autoridades de nuestro país. Pues según las estadísticas del Ministerio de Salud, el 20% de los niños y adolescentes en el país presenta síntomas de depresión o ansiedad y el 10% ha considerado o intentado suicidarse. En cuanto al acoso o intimidación emocional por parte de sus compañeros, la encuesta reveló que el 68% nunca ha experimentado esto, que el 25% lo ha experimentado pocas veces y que el 7% lo ha experimentado siempre o casi siempre. Con estas cifras, lo que buscan tanto las autoridades como quienes forman parte de esta organización es que se realicen políticas públicas para prevenir todos estos temas y sobre todo que se trabaje de la forma más urgente en temas de salud mental en los niños, niñas y adolescentes.